Mayor está acosando mujeres y abusando de poder, amigas y amigos. Bueno, vamos de inmediato a la actualidad. Vamos a la actualidad y vamos a comenzar con estas estadísticas que son las estadísticas que han llevado al gobierno el día de hoy a tomar las medidas drásticas y fuertes que tuvo que tomar, amigas y amigos. Es confirmado que existe un rebrote de coronavirus en el país. Es confirmado que la situación está en su peor momento. Y es confirmado que cuando se han flexibilizado las medidas impuestas por el Estado, los contagios han aumentado. Por ejemplo, ese es el boletín 286. Para el día de hoy, confirmados, personas contagiadas, 169.579 personas hoy en el país tienen coronavirus. Hoy, 169.579 personas tienen coronavirus el día de hoy en el país. Recuperados, 130.264. Los casos nuevos el día de hoy, los casos nuevos, amigas y amigos, 1.314 casos nuevos. Pruebas que se realizaron hoy, 8.581 fallecidos el día de hoy, 4. Al día de hoy, en un total de fallecidos, tenemos 2.409 fallecidos, amigas y amigos. 2.409 fallecidos, una locura, amigas y amigos, una locura para que ustedes tengan una idea de cómo está la situación del coronavirus en el país. Además, el coronavirus en República Dominicana, el COVID-19 está en el peor momento y, lamentablemente, yo creo que el gobierno se quedó corto con las medidas que impuso el día de hoy. El gobierno se quedó corto, reitero, se ha confirmado que cada vez que las medidas se han flexibilizado, los contagios han aumentado de manera desproporcionada. Y en diciembre, por las facilidades que se dieron, la situación se salió de control. Por ejemplo, el día de hoy, el Gabinete de Salud, que encabeza la Vicepresidenta de la República, decidió endurecer, endurecer las medidas, amigas y amigos. El día de hoy, la Vicepresidenta, el Gabinete Nacional de Salud, decidió endurecer las medidas, ponerlas mucho más drásticas. Esto, repito, por las estadísticas que presenté anteriormente. Por ejemplo, mañana 31 de diciembre, al día 10 de enero, sábados y domingos, el toque de queda será a partir de las 12 del mediodía a las 5 de la mañana. Todos recordamos que el toque de queda estaba pautado para las 7 de la noche y las ventas de bebidas alcohólicas estaban restringidas a partir de las 6. Miren ustedes la drasticidad de la medida. Los días de semana, del 1 de enero al día 10 de enero, el toque de queda comienza a las 5 de la tarde y termina a las 5 de la mañana, con una libre circulación hasta las 7 de la noche, amigas y amigos. Para que ustedes sepan, no debemos bajar la guardia. Bajo ninguna circunstancia no se puede bajar la guardia. La gente tiene que comenzar, tiene que comenzar a tomar conciencia. El pueblo dominicano tiene que comenzar a tomar conciencia. Tiene que empezar a cuidarse. Tiene que empezar a cuidarse, amigas y amigos. Entonces, por eso hoy yo les pregunto a ustedes. Ustedes, hoy, están de acuerdo con las medidas impuestas por el gobierno. Por eso quise transmitir en vivo para ustedes el día de hoy. Ustedes están de acuerdo con las medidas impuestas por el gobierno. Es decir, los fines de semana es a partir de las 12 del mediodía, amigas y amigos. A partir de las 12 del mediodía que estaremos con estas medidas. Algo que no esperábamos, porque definitivamente la cosa se salió de control. El teléfono está en pantalla, el 8097-250707, para que usted nos llame y nos diga si está de acuerdo con las medidas. Y también mi línea de WhatsApp, me pueden llamar al 829-366-5536. Llamarme y enviarme textos y con mucho gusto le daremos lectura. Por ejemplo, vamos a saludar a Víctor Toribio, a Celso Muñoz, que están conectados. DJ Martínez dice, eso está bien. Aquí en la transmisión de Facebook. Tenemos una magnífica cobertura en la transmisión de Facebook. Amigas y amigos, tenemos una llamada telefónica. Buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches, ¿de dónde? Francisco Mercado Samaná. Una vez te llamé a tu programa, que tú estabas preguntando, y dije que el toque de queda. Debieran verlo puesto a las 5. Yo lo dijiste cierto. Porque esto, esta situación que está pasando en los campos, la policía lo que tiene es un negocio, en los colmadones, en la bebida, le cobran a la gente y la gente amanece. Bebiendo y parrandeando, es que no hay ningún control, ya el gobierno, el gobierno tiene ya que dejar que el país se desgracia por completo. Tal vez, tal vez así la gente que quede vivo, reflexiona, porque ya la policía, un negocio, ya pasan por el negocio dos y tres veces, ya doscientos, quinientos. Lo que se está haciendo la policía rico, no hay ningún control. Entonces, ¿estás de acuerdo con estas medidas? En los campos no hay toque de queda. ¿Estás de acuerdo con las medidas? Totalmente. No, no, yo estoy de acuerdo que la había puesto desde las 10 de la mañana a las 5 de la mañana. Ay, ya, 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 la próxima llamada, desde las 10 de la mañana. Él nos llama de Samaná. ¿Estás de acuerdo con las medidas impuestas por el gobierno? El teléfono en pantalla había WhatsApp, tengo comentarios acá en la transmisión de Facebook. Dice Fabio Esteves en Facebook. Está bien, pero que la policía no tenga eso como el negocio que tienen ellos. Dice que la policía tiene un negocio. Eso lo dice Fabio Esteves. Daniel Aureña dice muy bien en Facebook porque la gente piensa que es un relajo. Richard Felipe dice felicidades por tu programa. Gracias, Richard Felipe. Vamos a continuar con la gente que estamos hoy interactuando con la gente. si están de acuerdo con las medidas que ha impuesto el gobierno, las nuevas medidas, amigas y amigos. Vamos a ver qué tenemos en la línea de la línea.